buenos días a todos muchas bendiciones hoy les traigo una receta como hacer masas de cerdos fritas ok yo las tengo de muchas formas diferentes pero voy a hacer la que casi siempre se hace más en Cuba la más típica es ponerle sal y freírla esta que voy a coger para hacer hoy es cuatro dientes de ajo le vamos a poner ahí cuatro dientes de ajo y para que vean este es el jugo de un limón y medio voy a ponerle un poquito de jugo de naranja para que se me parezca bastante al jugo de naranja agria o naranja ácida como se le llama en Cuba y le voy a poner también un poco de toronja o pomelo como le dicen en muchas partes ahí lo están viendo verdad y ahí van a tener el jugo parecido muy parecido al de la para que lo vean le vamos a poner un poco de sal le voy a poner sal gruesa recuérdense que la sal de mar es mucho es menos salada que la que ya trabajan industrialmente la fina cuando la refinan así tanto pues pierde muchas de sus propiedades y es muy muy salada la sal de mesa como le llaman y al contrario es muy buena porque tiene todos sus minerales ya que no he trabajado lo vamos a poner ahí esto lo vamos a dejar hasta mañana en este rico adobo y ya también opcional esto es opcional esto no lo lleva pero esto es opcional si quieren le pueden poner un poquito de pimienta ok pero como ya les digo ya ustedes verán mañana como queda esta masa de cerdo frita y lo que vamos a hacer que la vamos a tapar con un nilofil y ya regresamos mañana con el favor de dios para seguir con la receta bueno mi gente aquí les voy a decir la verdad les dije al otro día la saco pues estuvo casi tres días en el refrigerador y esto está riquísimo yo tengo varias formas de hacer masas de cerdo frita y lo primero que voy a hacer es que voy a calentar ya nuestra sartén pero esto tiene un olor esto tiene un olor mi gente mira para ahí como está esa carneta muchachos esto va a quedar que vamos primeramente ya lo que vamos a hacer ya primeramente lo que vamos a hacer es que voy a poner un poquito de aceite vegetal también tenemos otra forma de hacer que es con bastante aceite se usa mucho también la manteca de cerdo pero con bastante aceite se echa ya directamente para freír pero la voy a hacer la voy a marcar ahí un poquito con el aceite de cerdo caliente y le voy a poner todo este abobo que tiene para que se haga bien rica porque me gusta mas queda como mas suave vamos ahí teniendo la carne y le voy a poner todo este risque un poco, pero bueno, ya va a ir soltando ya su juguito, vamos a dejarla ahí hasta que un poco, verdad, todo ese jugo que va soltando para después integrarle de nuevo todo este adobe, el jugo de nuestra naranja o limón con lo que lo hayan hecho ustedes y para empezar con el siguiente paso. Y bueno mi gente miren cómo ha quedado eso. ¿Ves? Ahora yo lo voy a sacar de acá, lo voy a escurrir bien escurridito y ya lo sirvo en el plato para que ustedes vean la terminación. Bueno ya hasta aquí ya la terminación, miren qué cosa más rica, queda bien suave, bien rica, espero que la hagan de esta forma y que me comenten. Denle muchas gracias a todos mis suscriptores, a todas las personas que se están suscribiendo y como siempre digo, si Dios quiere y lo permite, pues seguiremos en la siguiente receta. Chao mi gente. Chau. ¡Suscríbete!